¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muy poco tiempo hemos aprendido un montón de cosas sobre los mecanismos moleculares de funcionamiento de COVID-19. Y bueno, poco a poco se van llenando los huecos en nuestro conocimiento gracias al uso de técnicas novedosas y al uso novedoso de técnicas ya existentes. Entonces, sabemos desde hace algún tiempo que en el caso de las infecciones graves el problema se va agravando incluso cuando el virus ya no es detectable en el cuerpo. Conste, ya no es detectable. Eso no significa que el virus haya desaparecido necesariamente por completo del cuerpo, simplemente que la concentración podría ser tan baja que no se puede detectar incluso con las mejores técnicas. Bueno, sabemos también que la inflamación grave, que es el principal causante de la enfermedad grave, es consecuencia de la liberación de sustancias señalizantes o señalizadoras. Recuerde que el sistema inmune está construido con una colección de células que genéricamente llamamos glóbulos blancos. Hay muchos tipos de glóbulos blancos, vamos a hablar de dos o tres de ellos en este momento. Y la forma en la que se hablan esos glóbulos blancos de distintos tipos para ponerse de acuerdo es a través de sustancias, sustancias que sirven para alertar a otros glóbulos blancos de que algo está mal, para señalar el punto en donde es necesaria la atención de ciertos tipos de glóbulos blancos, etc. Estas sustancias que sirven para intercambiar señales entre glóbulos blancos se llaman colectivamente factores de transferencia. Subrayo esto porque se viene hablando desde hace tiempo de una terapia con factor de transferencia como si fuera una sola sustancia. El término factor de transferencia se refiere a una familia de familias de sustancias. Por ejemplo, están las citoquinas. Esa es una familia y dentro de las citoquinas hay bastantes sustancias diferentes y algunas que estamos apenas identificando recientemente. El asunto es que cuando este mecanismo funciona mal, el sistema inmune puede alertarse sin necesidad y esto puede generar un desastre. En el caso de las personas con COVID-19 severo, las que necesitan intubación, es claro que los pulmones están siendo dañados en buena medida como consecuencia de un proceso generalizado de inflamación. Se mete mucho líquido en los pulmones, eso bloquea la acción de los alveolos y eso es lo que va recortando la capacidad de los pulmones para proveer con oxígeno a la sangre. Por eso disminuye la oxigenación y si este punto rebasa un cierto límite, la persona muere. Este líquido viene de la sangre y entra a los pulmones como consecuencia de la liberación de grandes cantidades de sustancias que sirven para atraer la atención de glóbulos blancos en forma acelerada. Es una señal de emergencia. Estas sustancias se llaman colectivamente citoquinas. Citoquina significa literalmente, partiendo de las raíces grecolatinas apropiadas, lo que hace moverse a las células. Las citoquinas son sustancias que hacen que varios tipos de glóbulos blancos diferentes converjan en el lugar en donde la concentración de citoquinas es la más grande. Si usted mide la concentración de citoquinas en los pulmones infectados de una persona con COVID-19 avanzada, va a encontrar muchas citoquinas. Eso está llamando la atención de muchos glóbulos blancos que están entrando a los pulmones. Para ello es necesario cambiar algunos aspectos físicos y químicos de las membranas de las células que se encuentran en los pulmones para que permitan la entrada de líquido y eso facilite la entrada de los glóbulos blancos que vienen en ese líquido. Si se exagera con este proceso, los pulmones se llenan con líquido con las consecuencias que ya conocemos. Bueno, le decía hace poco que Ángeles y yo encontramos que la postura de muchos investigadores especializados en esta materia, en general en virología, en procesos de inflamación y ya de manera más específica los científicos especializados en el estudio de COVID-19, que el consenso de estos investigadores estaba empezando a acercarse a una idea que parece un tanto extraña, que la enfermedad grave no es producida y sostenida por el virus, sino que la principal causa de la enfermedad grave es una reacción excesiva del sistema inmune. Se sospecha que este es el caso de muchas enfermedades producidas por virus, enfermedades graves producidas por virus, cuando menos desde 1918 porque le he platicado que en aquella época muchos médicos se desesperaban cuando veían que sus pacientes se ahogaban con sus propios fluidos. Encontraban evidencia física, no tenían las herramientas químicas en aquella época para ayudarse, pero encontraban evidencias físicas y citológicas, celulares, de un proceso de inflamación exagerado en los pulmones. Parece que varios virus pueden producir esto y es por esto tan interesante este trabajito que acaba de aparecer en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia. Desde que empezó a sospecharse el papel del sistema inmune en acelerar la enfermedad grave en lugar de detenerla, se han hecho varios trabajos diferentes. En este caso, un grupo de investigadores tomaron células inmunes, glóbulos blancos, del interior de los pulmones de 88 personas que tuvieron COVID-19 muy avanzado y también de 211 personas que tuvieron pulmonía por otras causas. todas las muestras venían de personas que se encontraban en terapia intensiva y que requerían de un sistema de ventilación auxiliar para poder mantenerse con vida. Si eran casos de pulmonías muy severas. En la mayoría de los casos fue posible tomar muestras en varias ocasiones a lo largo del progreso de la enfermedad y esto es especialmente importante porque puede usted ver el progreso a nivel, puede ver cómo cambia el comportamiento de las células del sistema inmune en los pulmones infectados de estas personas a lo largo del tiempo. ¿A qué conclusión llegaron? Vamos a resumir el rollo para no echarnos para no hacerlo demasiado largo y meternos directamente a lo sabroso. Estos investigadores aislaron entonces glóbulos blancos en los pulmones de personas enfermas. Lo primero que le llamó la atención le decía que hay varias categorías de glóbulos blancos es que en las personas con COVID-19 encuentra usted glóbulos blancos de todos los tipos pero las proporciones están alteradas encuentra usted una proporción desproporcionadamente grande de células T y de monocitos tanto las células T como los monocitos son células que pertenecen a esta gran familia de los glóbulos blancos ¿qué onda? Bueno, las células T se forman en el timo que es una estructura que en los adultos es pequeña en los niños es muy grande que se encuentra muy cerca de la tiroides estas células T tienen mucho que ver con el sistema adaptativo tienen mucho que ver con identificar agentes infecciosos que han entrado a nuestro cuerpo para aprender a destruirlos y luego destruirlos físicamente los monocitos son células especialmente grandes cuando usted ve al microscopio convencional a varios glóbulos blancos diferentes una de las primeras cosas que llama la atención es que hay un tipo de glóbulos blancos que son especialmente grandes también tienen un núcleo muy grande si los compara usted con otros glóbulos blancos a estos glóbulos blancos especialmente grandes se les llama monocitos los monocitos pueden con el paso del tiempo según las circunstancias a las que se exponen evolucionar cambiar se pueden convertir en macrófagos por ejemplo entonces si usted encuentra monocitos en un cierto lugar del cuerpo y se quedan mucho tiempo allí tarde o temprano se vuelven macrófagos los macrófagos son glóbulos blancos que se encargan de comerse esencialmente a todo aquello que tenga que no tenga ciertas proteínas protectores hay ciertas proteínas en la superficie de nuestras células que le dicen al sistema inmune mírame pero no me toques cualquier cosa que no tenga esas proteínas mírame pero no me toques se la carga el monocito se la carga el macrófago más bien los macrófagos entonces se comen pedazos de células muertas trocitos de cosas que hayan entrado en una herida en un dedo cuando se pica usted por ejemplo con la aguja de una planta destruyen microbios células cancerosas esas curas milagrosas de cáncer de personas que están a horas de morir de acuerdo con el juicio de los médicos y que de pronto se levantan de la cama y se quitan los tubos de encima que es algo raro pero llega muy raro a veces pero llega a suceder es consecuencia de que por alguna razón despiertan los monocitos y se ponen a comer células cancerosas con ganas hay tumores que literalmente en horas se reducen de tamaño de manera escandalosa y prácticamente desaparecen cuando los monocitos se ponen las pilas todavía no sabemos bien cómo ponérselas pero el asunto este de la inmunoterapia del que hablamos hace algún tiempo tiene que ver con eso que por cierto acaba de ocurrir un avance muy importante en el uso de la inmunoterapia con algunas correcciones para el tratamiento de cáncer de piel de melanoma maligno pero esa es otra noticia hay una de las chorros cientos mil que siempre se nos quedan en el tintero tendríamos que hablar en paralelo en varios universos diferentes cada uno de nosotros leyendo noticias todo el día sin parar para echarnos todas las noticias científicas que salen en un solo día salen cosas bien sabrosas bueno regresando al rollo los monocitos entonces son células que aprenden a diferenciarse entre otras cosas son células que tienen que ver con el funcionamiento general del sistema inmune acuérdese que el sistema inmune tiene dos partes la parte innata y la parte adaptativa la parte innata es un mecanismo general de ataque contra cualquier cosa que se nos mete en el cuerpo que viene de fábrica esto involucra lo hemos comentado en otras ocasiones la producción de ciertas sustancias que cuando llegan a la sangre producen fiebre estas sustancias tienen que ver con la generación de proteína la generación y uso de unas proteínas que se le pegan a bacterias y cualquier otra cosa que se mete en nuestro cuerpo y estas proteínas lo que hacen es perforar la pared de las bacterias y de virus y cualquier otra cosa que se mete en el cuerpo si estas proteínas logran fijarse a estas cosas a estos invasores los destruyen les abre un agujerote cuando está funcionando el sistema innato entre otras cosas se produce fiebre ahora el sistema adaptativo es más selectivo es un sistema que aprende a reconocer invasores que el sistema innato no sabe reconocer y aprende a desarrollar anticuerpos contra esos invasores cuando nacemos ya venimos con un sistema innato muy bueno y un sistema adaptativo que no sabe nada de nada por eso son tan importantes las vacunas cuando uno es pequeño porque hay un montón de enfermedades que por milenios mataron a 8 o 9 de cada 10 niños en todo el mundo en todas las latitudes la difteria la tosferina el tétanos un montón vaya estas enfermedades se convertían en un filtro que impedía el crecimiento explosivo de la especie humana cuando desarrollamos vacunas a principios del siglo XX a gran escala y nuevas técnicas para mantener nuestro ambiente razonablemente limpio libre de bacterias de pronto la población humana creció pues casi 10 veces en un intervalo de tiempo increíblemente breve más de 10 veces las vacunas si sirven si hay por ahí alguien que dice que no para que utilizo adjetivos ya se imaginará los que brincan en mi cabeza y no los diga en voz alta no se agachó bueno ya regresando al tema otra vez los monocitos entonces participan en el funcionamiento de ambas vertientes del sistema inmune entonces cuando están acelerados los monocitos es porque hay infección infección seria y las células T son las que colaboran con los monocitos y las células derivadas de los monocitos para detectar atacar y destruir a cualquier cosa que no le guste al sistema inmune qué es lo que descubrieron nuestros investigadores pues de arranque usted encuentra en las personas que tienen los pulmones muy infectados una gran cantidad de células T y de monocitos también encuentra inevitablemente a las células derivadas de los monocitos que son los macrófagos ahora los macrófagos que encuentra usted en los pulmones este es un punto crucial es un detallito baboso crucial los macrófagos que encuentra usted en los pulmones de personas con COVID-19 avanzado están infectados por SARS-CoV-2 al igual que el virus del SIDA que destruye a las células del sistema inmune SARS-CoV-2 aparentemente ataca y no mata directamente pero sí figurativamente hablando enloquece algunas células del sistema inmune el SIDA ataca de manera especial por ejemplo las células T que participan en buena medida en el funcionamiento del sistema adaptativo por eso la gente que tiene SIDA pierde su sistema adaptativo y es víctima de infecciones que normalmente no nos tocarían para nada los macrófagos que se encuentran en los pulmones de las personas con COVID-19 avanzado tienen síntomas de tener adentro al virus esto esto desde luego llamó la atención de estos investigadores y se pusieron a estudiar con más detalle cómo era la infección de estos de estas células y encontraron otro detallito chiquito asociado con este el ADN y el ARN están hechos son moléculas gemelas son prácticamente idénticas y sirven para lo mismo son moléculas que parecen como una escalera de caracol los peldaños de la escalera están divididos en dos cada mitad de la escalera está hecha con la misma estructura molecular básica y las dos mitades son complementarias los fragmentos de peldaños se llaman nucleótidos y los nucleótidos hay cuatro tipos de nucleótidos si no nos metemos con demasiados detalles los nucleótidos que encuentre usted en el ARN son adenina guanina citosina y uracilo las moléculas de adenina siempre se unen con moléculas de guanina las de citosina con uracilo si usted ve una molécula de ARN busquen en la wikipedia va a encontrar que los peldaños de la escalera de doble hélice que pueda tener una molécula de ARN que puede tomar muchas formas diferentes a diferencia del ADN que siempre tiene forma de escalera los peldaños siempre son del mismo tamaño a pesar de que las moléculas son de tamaños diferentes la suma figurativamente hablando no figurativamente molecularmente hablando la suma del tamaño de la adenina y de la guanina le da una cierta cantidad y esa cantidad es igual a la suma del tamaño de la citocina con el uracilo si usted toma una molécula de ARN bien construida y la divide en dos si separa las dos hebras que la integran verá que si usted saca la lista de los nucleótidos que tiene de un lado de la escalera el ARN usted puede adivinar qué es lo que hay del otro lado si usted se encuentra adenina guanina uracilo ya sabe que del otro lado hay adenina guanina guanina adenina uracilo citocina usted ya sabe que las moléculas de adenina se pegan con guanina y las de citocina con uracilo nunca va a haber en un ARN sano que una molécula de adenina se pegue con la de citocina si eso llegara a ocurrir la forma de la molécula cambiaría tendría un lugar en donde es o más gordita o más delgadita hay proteínas que se encargan de ir leyendo los ácidos nucleicos y corrigiendo cualquier posible error que puede existir estos investigadores encontraron ARN mensajero del virus y ya le hemos platicado cómo funciona el rollo del ARN mensajero cuando una célula tiene AR mensajero del virus es una célula infectada pocas palabras ahora lo que encontraron en el interior de la célula fueron hebras de medio ARN que son complementarias tome usted una molécula de ARN y sepárela en dos despegue las dos fibritas de las que está hecha es como un cíper cuando está cerrado el cíper tiene usted la molécula de ARN completa cuando está abierto el cíper tiene las dos mitades complementarias separadas bueno se encontraron las dos mitades complementarias separadas más o menos en las mismas proporciones en el interior de los macrófagos infectados y esto qué significa ahí le va aquí viene lo bueno eso significa que efectivamente el virus está siendo construido en el interior de los macrófagos el encontrar ARN del virus puede significar que ese macrófago comió virus y está usted encontrando los pedazos adentro pero si encuentra la molécula completa y encuentra el pedazo A y el pedazo complementario el pedazo B eso significa necesariamente o casi necesariamente que hay algo que está construyendo esas moléculas adentro de la célula cuando un macrófago se come a un virus lo hace pomada no hay forma de encontrar la molécula de ARN completa en esas condiciones pero aquí sí la encuentra y la encuentra a medio construir encuentra las dos mitades de la molécula y falta pegarlas para formar una molécula de ARN mensajero completa ese proceso parece que está ocurriendo en el interior de los macrófagos en menos rollo eso significa que los macrófagos están fabricando virus y menos rollo todavía significa que esos macrófagos están infectados con SARS-CoV-2 ah bueno y espérame que vamos a la mitad estos macrófagos como parte de esta infección están emitiendo una señal de alarma están generando unas proteínas que forman parte de este gran supergrupo que se llama factores de transferencia que se llaman CCL4 y CXCL10 los nombres es lo de menos lo que hacen es lo importante estas proteínas llaman la atención de células T y de monocitos que estén en la sangre es decir que cuando una de estas células se infecta adentro de los pulmones empieza a emitir señales que atraen a otros monocitos y a otras células T los monocitos se especializan se convierten en macrófagos se infectan con el virus y generan más señal va pasando el tiempo y encuentra usted cada vez más y más macrófagos dentro de los pulmones y cada uno de ellos está emitiendo una señal de alarma de ayuda esa señal de ayuda hace que entren más glóbulos blancos que se infectan que generan más señales de ayuda cada una de esas señales de ayuda que están emitiendo estos glóbulos blancos produce un pequeño una pequeña instancia de inflamación en los pulmones entonces ¿qué pasa? se infecta una de estas células y emite una señal de alarma se meten otras células que es que para ayudar y que me las venadean que se le sube el virus a las células y entonces las células que entraron para destruir al virus empiezan a emitir señal de alarma con eso se inflaman más los pulmones entran nuevas células se repite el ciclo y entonces el número total de células que están generando señales de inflamación va aumentando la cantidad de virus necesaria para producir esto es tan baja que no sería muy probablemente detectable en las pruebas normales de sangre por eso se llegó a pensar que el virus desaparece por completo del cuerpo en personas infectadas por COVID-19 avanzado y si efectivamente no lo encuentra usted en la sangre parece que nada más cuando menos hasta donde se sabe al momento falta por ver que descubrimos mañana que el virus nada más está en los pulmones y en pequeñas cantidades entonces parece ser que la infección específicamente de los macrófagos es la que está generando este problema el problema de la sobreinflamación de los pulmones pero hay un detallito adicional los investigadores no solamente se pusieron a estudiar a los monocitos que entran a los pulmones y acuérdese que los monocitos al crecer se vuelven entre otras cosas macrófagos entonces se pusieron a estudiar monocitos y macrófagos y encontraron este rollo pero también encontraron algo con las células T que se meten a ayudar acuérdese que estas sustancias que producen los monocitos infectados llaman la atención bueno los macrófagos infectados ya me estoy haciendo bolas con la terminología los macrófagos infectados emiten señales químicas ya les dije cuáles son los nombres CL4 y CXL10 estas sustancias atraen la atención de nuevos monocitos y de células T los monocitos maduran se vuelven macrófagos se infectan y repiten el ciclo y las células T ¿qué? ¿no se infectan? parece que sí parece que las células T cuando se meten a los pulmones sufren algún cambio resulta que empiezan a producir una gran cantidad de otra sustancia que se llama interferón gamma el interferón gamma estimula a que los macrófagos y monocitos produzcan las moléculas inflamatorias que le mencioné antes entonces se dan cuerda entre ellas entran los monocitos entran un monocito y una célula T el monocito se desarrolla y se convierte en macrófago entonces ahora tiene macrófago y célula T las dos se infectan sobre todo el macrófago el macrófago al infectarse empieza a producir CCL4 y CXCL10 esas sustancias atraen a otros glóbulos blancos sirve como trampa como señuelo ahora la sola llegada de los glóbulos blancos no sería tan grave de no participar también las células T las células T emiten interferón gamma y esto hace que los macrófagos que están cerca además de estar emitiendo señales de alerta para llamar a otros glóbulos blancos emitan otras sustancias más que generan el proceso de inflamación es como un proceso de carambola tres bandas el centro del problema parece estar entonces en los macrófagos los macrófagos por un lado están emitiendo sustancias que están llamando la atención de otros glóbulos blancos en exceso y además están emitiendo señales químicas que generan inflamación con el primer juego de señales reclutan nuevas células hay células que están circulando en la sangre que se salen para ir en ayuda de estos macrófagos que están emitiendo señales señales de alerta llegan esas células se infectan y cada una de esas células además de empezar a emitir más señales de alarma empiezan a emitir más señales de inflamación ¿cuál es el resultado? que con pocas cantidades de virus el pulmón se llena con glóbulos blancos infectados que están reclutando todavía más glóbulos blancos y cada uno de estos glóbulos blancos infectados está generando proceso de inflamación si no se detiene este proceso al final el paciente muere esta información es súper crucial porque ya se identifican moléculas específicas que están participando en este proceso entonces es posible tomar de las sustancias que ya tenemos en los catálogos médicos y que sabemos que interfieren por ejemplo con el funcionamiento del interferón gamma para ver si es posible aplicar ese medicamento directamente en los pulmones y cortar con una parte importante de este circuito si usted bloquea las señales de interferón gamma que están produciendo las células T que participan en este rollo el proceso de inflamación se hace menos intenso se deja de entrar tanto líquido a los pulmones eso le da más posibilidades al paciente de sobrevivir por otro lado si usted tiene forma de bloquear el funcionamiento de las proteínas CCL4 y CXL10 usted puede bloquear la señal que hace que las células sanas que hay en la sangre entren a los pulmones y se infecten ya tenemos identificadas cuando menos tentativamente a moléculas que podemos tratar de bloquear para interferir este proceso y gracias al desarrollo de la tecnología moderna de la tecnología molecular estamos en una situación mucho mejor que la que teníamos hace pocos años para diseñar moléculas que bloqueen a otras podemos modelar muchas moléculas en computadora no solamente cuál es su forma sino también su distribución de cargas eléctricas y eso nos permite en principio estimar qué moléculas que existan ya en los catálogos médicos pueden bloquear ese proceso en una de esas por inventarme algo encontramos que un antibiótico o una pastillita para la tos o una pastilla que sirve o un medicamento que sirve contra el cáncer puede bloquear ese proceso en particular entonces nos vamos a pruebas de laboratorio y si la sustancia realmente bloquea la producción de interferón gamma o las moléculas señalizantes las CL4 y las XCL10 entonces nos vamos a pruebas en animales y rápidamente brincamos a seres humanos y si esto funciona entonces aunque las vacunas tarden en llegar aunque las vacunas tengan una eficiencia dispareja contra las nuevas variantes de SARS-CoV-2 etcétera etcétera tendríamos una forma de tratar de manera más directa y mucho más efectiva a la enfermedad grave si podemos curar la enfermedad grave o prevenirla incluso si podemos evitar que se inicie este proceso entonces las infecciones por COVID-19 dejarían de ser una preocupación serían molestas podrían volverse delicadas en algunas personas pero podríamos evitar en la mayoría de los casos la enfermedad grave entonces acaba la emergencia seguiría siendo necesario mantener un programa de vigilancia un programa de vacunación activo tener ciertas precauciones pero podríamos volver a abrir la economía porque la enfermedad dejaría de ser en casi todos los casos mortal o grave seguiría siendo una gran carga financiera para la sociedad seguiría siendo un peligro potencial para cualquier persona que desarrolle una enfermedad más o menos importante pero tendríamos forma de contenerla no sabíamos cómo ahora ya empezamos a tener los nombres de las moléculas que participan en el problema y la forma en la que participan en el problema son sustancias que normalmente produce el cuerpo en ciertas condiciones y que sirven para que funcione bien el sistema inmune sólo que aquí se ha descompuesto este mecanismo si podemos bloquearlo temporalmente podemos cuando menos eso es lo que sugiere esta información podemos cortar de tajo con la enfermedad grave de ese tamaño es esta noticia si usted quiere arreglar un automóvil y no tiene la menor idea de cuál es el problema puede tener la mejor colección de herramientas partes de repuesto etcétera a la mano y el automóvil sigue descompuesto es sólo cuando sabe qué pieza está descompuesta y cómo cambiarla que usted puede arreglar el automóvil muy rápido no importa qué tan intrincado sea el problema aquí sucede lo mismo pero en una escala mucho mayor gracias a técnicas modernas que nos permiten estudiar células individuales a nivel molecular con ciertas restricciones es que estamos empezando a revelar los secretos moleculares de este virus secretos que nos podrían ayudar a generar una cura efectiva pero no solamente eso este mecanismo con ciertas variantes parece jugar un papel importante en el desarrollo de otras enfermedades pulmonares severas así que si llegamos a dominar este mecanismo si vamos a controlarlo no solamente podríamos sacarnos de encima a COVID-19 sino que también podríamos quitarnos de encima a enfermedades que cada año matan a centenares de miles de personas como la gripe común si usted tiene la paciencia de escuchar lo que aparece en las verdaderas fuentes informadas en el mundo de la ciencia como las revistas científicas usted puede encontrar noticias realmente honestamente esperanzadoras noticias que cuesta mucho trabajo encontrar en otro lado tenga cuidado si alguien trata de alarmar una cosa es que traten usted de advertirle e informarle de cómo va la pandemia para que se proteja y otra cosa es que traten de alarmarlo no se deje alarmar si es un asunto muy serio que hay que tomarse que no hay que tomarse para nada la ligera la enfermedad puede matar y está matando a mucha gente entonces hay que irse con cuidado y sabemos cómo reducir en mucho el riesgo de contagio hágale caso a las autoridades de salud su mascarilla úsela correctamente es un elemento cada vez más obvio que es súper crucial para mantener nuestra salud sana distancia protéjase en la medida de lo posible y recuerde otra cosa que también es muy importante mantenga la cabeza mantenga la calma hay buenos motivos para sentirse razonablemente tranquilo ante esta epidemia tenemos buenas herramientas para enfrentarla y cada día tenemos más es sólo cosa de mantener la disciplina que no nos gane el miedo y empecemos a hacer cosas tontas como quitarnos las mascarillas ya llegará el momento tenga paciencia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias